Lomo de cerdo a la naranja Ponemos una olla a presión normal en el fuego medio Añadimos 80 mililitros de aceite de oliva Y un trozo de un kilo y medio de lomo de cerdo Sazonado A los 4 o 5 minutos, ya está el lomo un poco dorado Añadimos 500 gramos de cebollas troceadas 3 hojas de laurel Y 3 gramos de pimienta negra en grano Exprimimos un kilo y medio de naranjas A los 10 o 12 minutos que ya está la cebolla tierna Añadimos el zumo Tapamos la olla Colocamos la válvula Y cuando ésta lleve girando unos 60 minutos Apartamos del fuego Y ponemos la carne en una bandeja junto con su salsa Precalentamos el horno a 180 grados centígrados E introducimos la bandeja De vez en cuando regamos la carne con la salsa Y a los 25 minutos Ya está la carne bien hecha Esperamos a que se enfríe un poco Y la cortamos en filetes Echamos salsa por encima Y ya tenemos terminado Y listo para comer Este estupendo lomo de cerdo a la naranja